Y dice así Pobre idiota, no sabe que borrar es imposible, más se extendió sus alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol como peces de algodón en un lugar adonde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Vestido de cordura 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 Quiso volar igual, igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Pobre La, 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 la...